La jefa de la unidad de turismo perteneciente al municipio de Loja, Silvana Cisalima, declaró que una de las alternativas turísticas que han surgido debido a la pandemia es el turismo rural, donde se puede realizar actividades al aire libre en espacios amplios, los cuales permiten cumplir con los protocolos de bioseguridad. Tener estos lazos de confraternidad, estos lazos de amistad y poder establecer relaciones de contacto, contactos que los presidentes de los GAT parroquiales, agradecer también a ellos toda la hospitalidad que tuvieron con esta delegación. Según Cisalima, en coordinación con los GAT de las parroquias del Corredor Turístico Sur Oriental y el sector hotelero, se realizó un recorrido para que el personal de los hoteles de Loja conozcan el territorio y que a la vez sean los portavoces para direccionar a los turistas a que visiten Loja. Hay aproximadamente 40 funcionarios de los hoteles, entre ellos estaban de diferentes departamentos, gerente de hoteles, agradecer también al ingeniero Jorge Gutiérrez, gerente del Sonesta y a los diferentes gerentes de los diferentes hoteles, establecimientos turísticos que han tenido este tiempo en sus agendas para conocer de cerca lo que se viene realizando en cada parroquia y para establecer contactos de promoción y difusión del destino. A decir de Cisalima, dentro de este plan para la reactivación del sector turístico, también se une el grupo de transporte de taxi, el cual, desde el 4 de agosto, cerca de 20 compañías con un total de 890 taxistas serán capacitados en varios temas relacionados al turismo y atención al cliente. Tenemos aquí diferentes temas de mucha importancia para los señores del gremio de taxis y también que va a beneficiar a todos los usuarios. Tenemos atención al cliente, tenemos técnicas también de guianza, tenemos el tema de los protocolos de bioseguridad, todo el tema de post pandemia y pandemia de la manera psicológica, poder también con ellos trabajar en este tema y diferentes temáticas de mucho interés que se van a llevar a cabo desde el 4 de agosto. Con cámara de Armando Gangula, para Sur Noticias, Dani García.